Y espera de lo que quiero no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de fe y a generar Tomando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelonero y mi novia es una güera Con corredos de malastros al igualito a mi papá La baby me está marcando el listo y no me deja de sonar Bebé, si quieres también rompo la dump Ríe, rosa, el champú que te compen Que bien lucen las balas cortitas que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dump Ríe, rosa, el champú que te compen Que bien lucen las balas cortitas que te voy a quitar Con mami tú ya me conoces No voy por ti, te mando el chofe Del celular que está pa' ya O el modo de ne reactivar Chula te imagina en mi pose Yo no sé comprarte flor Y en salsa y perre manga Con rostra, miña, ten cuidado Bebé, si quieres también rompo la dump Ríe, rosa, el champú que te compen Que bien lucen las balas cortitas que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dump Ríe, rosa, el champú que te compen Que bien lucen las balas cortitas que te voy a quitar